Deja que mis palabras torturen a tu mente distante para adormecerla en encuentros furtivos y oscuros de palabras desconocidas solo para hablar de tu podrida existencia sin compañía Analizar tu absurda existencia de silencio pensativo gritando sin llamar mucho la atención para ofrecer alternativas de desahogo Pienso que es estúpido gastar la saliva hablando y no besando Porque la perfección siempre puede mejorar solo tienes que poner atención y descubrirás que la incomunicación es el término más usado por la ignorante y enfermiza globalización Estoy aquí para comunicar mundos perfectos de su imperfección para hablar de ficción y realidad para iluminar tus ojos ciegos y calmar un poco tu sed de ideas Piensa por un momento que siempre es de internet, whatsapp, facebook y toda la mierda de redes sociales que te comen el cerebro Dicen un presente, mi amor con un beso en una carta escrita de mi puño y letra enviada por correo con estampilla y todo ¿Me devolverás un abrazo y un te quiero con cariño? ¿O un papel envuelto y ruñoso pasado por el culo? ¿Quién es realmente el que está incomunicado? ¿Yo que vivo al aire libre sin ningún remordimiento? ¿O el círculo digital que exige tu tiempo por sobre todo lo demás? Si piensas que soy distinto no te equivocas Todos lo somos Si piensas que soy sociable extraño que no me manden emails o likes para recordarme lo ausente que soy de tus trending topics Te reto en un tiempo mínimo a dejar de lado tu celular Dueño de tus manos, de tus deseos, de tus conflictos Pero por sobre todo, dueño de tus saludos en pasajes y calles olvidados en tu mente Te reto a celebrar en comunidad pensando que el pensamiento bello no se reduce a las palabras de Neruda ni de Mistral Se reduce más bien a estrecharte en un saludo amistoso y sincero a mirar a la cara y dar las gracias con cariño a un poco más de compañía maldito ser solitario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!